si estás empezando en fotografía te recomiendo que te veas este vídeo entero por un lado te voy a hablar de la formación y por el otro lado te voy a hablar de dinero vale que es algo que a todos nos interesa por un lado el tema de la formación está muy bien hoy en día hay muchísima formación hay muchísima información también vale tenemos muchos vídeos de youtube que nos enseñan a cómo manejar cómo trabajar con las cámaras puedes hacer un grado medio puedes hacer un grado superior puedes hacer una carrera puedes hacer lo que tú quieras pero hay una parte muy importante de la formación que es la experimentación me refiero a la experiencia que tú puedes adquirir a no ser que te quieras pegar una hostia que es lo que os pasa a muchos para no pegarte esas hostias yo te recomiendo que cojas te vas a google mires páginas de fotógrafos y si hay alguno que te gusta ponte en contacto con ese fotógrafo de bodas explícale oye mira me quiero formar bien estaría dispuesto a ir contigo de manera gratuita a cambio de experiencia yo te lo recomiendo y esto te lo digo porque yo hace dos años un año y medio más o menos lo hice con dos chavales vale los voy a trabajar en una boda y fui yo quien le dijo oye os interesa que os forme un poquito porque veo que estáis muy verdes era la tercera boda que hacían los pobres a lo largo de este tiempo yo he ido dándole consejos me han ido llamando y jaime que te parece esto no sé que hoy me ha salido una boda que tal la puedo hacer por este precio no estoy chavales ahora mismo ya están realmente formados después de un año y media realmente el primer verano ya estaban formados seis meses tú te puedes acabar de formar a nivel de experiencia con un fotógrafo haces un verano de bodas con alguien y sales hecho un fiera eso sí si vas con un fotógrafo y cuidado con esto que vayas a aprender no que vayas a aguantarle el foco y aguantarle el flash ni a traerle los cafés que también hay mucho listo si vas vas a aprender vas a utilizar la cámara el segundo punto del que te quiero hablar es el tema de dinero dinerito lo que cobráis cuando empezáis mucho cuidado con poner precios baratos mucho cuidado no es cuestión de hacerlo barato es cuestión de cobrar lo que tienes que cobrar el tema está en que por ejemplo los dos chavales estos que te he comentado a los cuales yo he aportado mi experiencia con ellos no sé mentorizado como se suele decir es que tuvieron un problema al principio y es que pues eran precios muy baratos no seguirán 300 euros con dos cámaras la edición no sé qué no sé cuánto bueno y encima entregando un montón de cosas y tal y qué pasa pues que claro hay cliente de todo tipo hay cliente que busca un vídeo barato un fotógrafo barato y ellos empezaron a hacer esto no hacerlo barato y el problema está en que claro empezaron a una bodita cada semana luego hicieron dos cada semana esto el primer año y qué pasó con todo esto pues que llega un momento que es que no podían absorber ese trabajo pero no porque no pudiesen hacerlo sí que lo podrían hacer es que no les daba para vivir no les daba para comer porque es que no hicieron bien los cálculos como no tenían experiencia no se habían formado con él con un profesional porque es que hay un tiempo de edición con el que ellos no contaban no es lo mismo editar un vídeo para un colega que hace un videoclip de rap o de música o de lo que tú quieras a editar una boda nunca sabes bien bien por dónde va a ir la cosa entonces depende lo que tengas que editar y retocar te puede llevar más tiempo o te puede llevar menos al final al final después de mucha experiencia acabas teniendo unos tiempos de edición más o menos pero te puede pasar esto que un vídeo le dices una semana o que lo edites en dos semanas como te vayas a dos semanas ya lo has cagado estás perdiendo dinero calcula muy bien los tiempos y esto esto ese cálculo solamente te lo puede dar un profesional por eso estaba diciendo yo antes que tienes que acabar tu formación experimentando y trabajando con un profesional estar al lado de un profesional durante un verano entero para saber exactamente cuáles son los tiempos de edición cuánto tardas cuánto no cuánto tienes que cobrar cuánto no cuánto es tu precio ahora en definitiva no me voy a alargar más espero que estos consejos te han servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chau hasta luego